Bien, empezamos el episodio 7 de Elden Ring. Continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio. Episodio que fue un episodio de rebañar voces. Sé que me dejó un montón desde lo que hemos empezado. Hostias. Vale, escuchamos a este man. Pero la hostia se la ha llevado. Se ríe como chiquito de la calzada. Bueno, el Rishida, mejor dicho. Lo que decía. Episodio anterior que nos dedicamos a rebañar los voces que nos hemos saltado como unos campeones. Porque obviamente nos iban a reventar. Esta última pelea nos costó bastante. No os lo voy a engañar. Pero en este episodio toca que explorar el castillo. ¿Por qué? Porque lo pasamos bastante rápido. Vale, esto nos daba cero almas. Y pues había voces y cosas por aquí. Y aquí, minibuses. Seguramente nos hemos dejado un montón de ítems. Vale, esto ya he descubierto que son checkpoints. Si me matan por aquí delante presupongo que aparecemos ahí. Si tuviese una idea, es que ya os lo he dicho. Hay gente que se prepara los vídeos. Se aprende las cosas que hay que hacer. Y antes de preparar, o sea, antes de grabar el vídeo, pues se preparan una serie de puntos a donde ir. Pero yo no. Yo voy un poco pues a lo que toque, ¿no? Esto se puede abrir. No se puede abrir desde este lado. Ah, vale. Esto es lo típico. Eso que decían que no hay en este Elden Ring. El tema de atajos. Pues sí lo hay. Lo que pasa es que son portecitas. Vale, nuestra intención es matar bosses. Había uno por aquí. Vale, este ya lo matamos. Pero había uno que se parecía al degollado. ¿Cuál degollado? El que tengo aquí colgado. No. El de Sekiro. Estéticamente era muy parecido, pero morado y como con furúnculos y cosas en la cara. Vale, por aquí ya hemos estado. Imagino que será por aquí detrás. No lo sé. Bueno, este también le matamos en el episodio anterior que daba 1200 almas así que lo vamos a intentar matar. Holy shit. Ahí está. Ayudando. Oye, que no es one shot idea. Vale, me voy a concentrar un poquito con esto, aunque parezca que no. Para el tema de rodar y demás hay que estar un poco jocos. Vale, tiene área. Ah, vale. Que es la espada. Todavía no ha descubierto que es esa mierda que tenemos debajo de la barra de estamina. Esos cuadrados rojos. Pero bueno, da igual. Ha sido un doble KO. No jodas. Primer doble KO que veo en un Souls. Es que justo nos daba mil almas esa cosa. Las que necesitamos para un nivel más. Ni más ni menos. Pues nada, ha vuelto a empezar. Vale, nos quitamos a uno del medio. Debería usar más el arte. Vale, eso está bien. Un perro. El Stable. Vale. Vale, perfecto ¿Nos ha dado almas o no? Eh, que no me ha dado almas Que timo, si lo sé ni lo mato Vale, allá hay un ítem Hay que rebañar todo Ah, fijaros, esto es un árbol Una rama del árbol áureo Y esto va a ser una semilla Semilla dorada Esto es lo que nos piden para aumentar los viales O sea que aquí hay una Vale Aquí tenemos pájaros con tijeras Pero me voy a meter por aquí Otro ítem Fiera de forja Gastamos todas las que teníamos Holy fuck Bueno Como iba diciendo Me voy a bajar el volumen Que me voy a quedar sordete Gastamos todas En mejorar la ochigatana Y ahora estamos repelados Bueno, creo que tenemos bastante Vamos a mirar, inventario ¿Dónde están las piedras de tal? Estas son No Para crear objetos Vale, esto imagino que aquí no va a estar Estas son las piedras, ¿no? Vale, con estas mejoramos hasta más seis O sea que la ochigatana se puede mejorar más Con esto Se refuerza armas especiales hasta más nueve Refuerza cenizas A más uno Oh, que podemos mejorar los lobos con esto ¿O qué? Bueno, ya veremos ¿Veis? Tenemos dos semillas doradas Así que ahora podríamos usar Estas dos para conseguir otro vial Creo Pedían dos No pedían mucho más Vale, pero aquí está el boss al que me refería Estaba ahí sentado, ¿no? Si no recuerdo mal A ver, pollo Come here Oh, que Lo que pega También es cierto Que tenemos una armadura Muy random Venga, un pollo que tira fuego, ¿no? También A ver, ¿te mueres o qué? Tenemos que buscar otra armadura que sea mejor Vale O sea, yo he visto gente por aquí ya Que tiene otra armadura más pro Así que nos hemos saltado un montón de enemigos Que seguramente tuviesen armadura Y no los hemos derrotado Vale, por aquí me suena haber salido por patas Pero el monstruo al que me refiero Oh Allí algo brilla Vale, aquí tenemos Vale, vale Vamos a pillar eso Otra piedra de forja Me sirve La ochigatana está bien Pero habría que mejorarla más Vale, vamos a intentar hacer lo de los viales Viales Y añadir recarga Dos semillas doradas Ya estaría Esto tenemos Lágrima sagrada No tenemos Asignar cargas de viales Vale, vamos a poner un azul Pero es que Ah Yo creo que prefiero Curarme y ya está Vale, esta es una de las puertas Que es atajo Vale, es atajo Pero no se abre por este lado Vale, aquí estaba El monstruo que decía yo Voy a pillar esto corriendo Que no sé lo que es Pero este Está basado en el degollado De Sekiro Oh, una puerta ahí Toma En todo el ojo ¿Ya estaría? No Pues no ha sido tan complicado Al final Menos mal que tenemos el arte Es que yo juraría Y esto porque brilla Yo voy a decir Juraría que sería mejor Tener un vial Para cargar la La magia Esto hay que romperlo De alguna manera O venir por la noche O algo seguro Vale Nos vamos a meter por aquí A ver que hay Oh, tremendo cuadro Cuadro Profecía ¿Y qué hago con esto? Eh, por ahí se puede subir No Es muy raro Que haya una habitación Solo para un cuadro Y encima lo choriceamos Vale, por ahí No hay la gran cosa Porque por ahí Es de donde venimos Así que vamos a investigar Lo que es Los tejados Del Del castillo Vale GG Vale, así no se puede A ver No se puede poner Voy a mirar la pausa A ver Que creo que son los talismanes Que llevamos equipados A ver Equipamiento Y me quito esto Desaparece Vale, vale Son los talismanes De aquí ¿Qué me puedo poner? Aumenta Ah, vale Esto me da resistencia al fuego ¿Esto qué hace? Mejora las contraguardias Mejora ataques De reducción de resistencia Mejora los rugidos Y ataques de aliento No tengo Aumenta el ataque sagrado Pero reduce la Regeneración de daños Pues creo que me voy a poner Esta Que es la que estaba Y Esto Que aumenta resistencia al fuego Bueno Esos bichos pegaban fuego ¿No? Pues ya está De aquí ¿Qué tengo más? Es que no interesa mucho La verdad De aquí Vale Tenemos esta Pero esta es mejor Y esta es una mierda Pues a recuperar las almas Si es que se puede Vale Cuidado Media vida Maldito pollo Vale Y aquí yo creo que La opción de salir corriendo No era mala No era mala Del todo Vale Aquí estaba la rama Holy shit Muertísimo Pero no tenía yo 6.000 almas ¿Qué ha pasado? Juraría tener 6.000 Bueno Da igual Igual Eso que tenemos ahí Es un debuffo No lo sé No lo sé Pero estos pollos Son complicados A ver Pollo Ven Una pluma De De halcón Tormentoso Vale Primero voy a ir A por las almas Runas A ver si ahora me dan Menos de 4.000 Y me dan menos de 4.000 ¿Qué pasa? ¿Por qué me roban almas De gratis? Tengo un debuffo O algo Y eso no me interesa A ver Vamos a leer bien Que nos hemos equipado A ver Equipo PS máximos Esto me lo voy a quitar ¿Es algún Efecto de la armadura O algo? Me lo voy a quitar A ver Si me quito estas dos cosas Sigo teniendo ahí Algo Entonces No afecta Así me quito la arma La armadura Y todo Sigo con ese debuffo ¿Cómo me quito el debuffo? Holy shit Pues tengo un debuffo De algo Y no sé Cómo quitarlo Pero eso de que nos quiten Porque sí El tema de las almas No mola Vale Tenemos aquí El garrote grande El gran garrote ¿Esto qué es? Chete de hierro No sé qué Aquí tenemos armas Que igual mejoradas Son mejor que la que tenemos En fin Pues tenemos ahí Un algo Que no sé Si será de un pacto Que nos hemos metido Sin querer No sé cómo lo han matado Eh, eh, eh Que calmas Joder Pito Se mueven más Que la compresa una coja Pues es lo que hay Bueno Bueno, en verdad Ya he matado Al que quería matar Así que nos podemos Pirar de aquí Tranquilamente A ver Vamos a intentar Subir para el norte A ver qué encontramos Imagino que sería El camino Natural Por aquí Hemos perdido 3.000 almas Sí No más Eran 6.000 Pero con el de bufo ese Que no sé cómo se quita Pues cada vez Que recuperamos Las almas Son bastante menos Por aquí No hay algo Escondido No parece Vale Un trono Y esto Ah, no puedo pegar Volteretas Sí No sé Que sitio más raro ¿No? Sin poder pegar Ah, ahora sí Arrones Que ya hemos visto Que en este juego Son irrelevantes Un objeto Uva de no sé qué A ver Hablamos con este man Doncella Querida doncella ¿Dónde estás? Vete a mis uvas Por favor Pues ya me las llevo yo Me hago un mosto O un vinito Ya veremos Vale Esto nos ha llevado Afectivamente Al norte Aquí es donde Quería yo Investigar un poquito Vale Tenemos aquí Oguerita Ogracia Cero almas Por supuesto Pero en esta zona Yo creo que vamos a encontrar Algún Alguna armadura Mejor que esta Runa dorada Vale Estoy de las serbas Hasta las narices ¿Os acordáis que hubo un episodio Que vendimos como 100? Algo así Vale Eh lobos Calla También quisiera ir A los puntos Azules Pero es que no se puede todo Muere Perro Vale Eh Se me han curado Los Los viales Bueno Restablecido Mejor Esto No se donde Estamos yendo Pero vamos Para adelante Otro lobo Joder Con los perros De los souls Macho Muere Pues no se que sea El debuff Pero tenemos Un debuff Será por la armadura No Porque nos hemos quitado Todo Y ha seguido Exactamente igual Que hay aquí Caída segura A donde estamos yendo Por cierto Estamos retrocediendo Pero será porque hay una cueva O algo Let's go Si hay perros Yo creo que voy a pasar De ellos Escucho Esto Va a ser para esto Escalaptrapo Ceniza de guerra Muro tormentoso Importante Las cenizas de guerra Vale y al final Todo esto Solo para el cangrejo Ese En serio Pues tiene pinta Pues nada Hemos ido por un lado Secundario Solo para eso Y ahora toca El camino principal Por suerte Hay teleportes Un segundín Continuamos Vale Creo que se puede poner Marcas Vale Si se pueden poner Marcas Entonces igual Estas marcas azules De las que llevo hablando Todos estos episodios Son mis marcas ¿Dónde están los marcadores? No aparecen en el mapa Si los puse yo Sin querer No creo ¿No? A ver Ah Son mis propios marcadores No me jodas Y anda Que los veo bien En esta pantalla A ver Los puse por aquí ¿No? Vale Son mis propios marcadores Que putada Y este también Afuera Pero no Ah vale Si desaparecen Vale Ok Que rayada Yo pensaba Que eran marcas Que me puso Aquel man Junto con la marca roja A la que ya fuimos Que era donde La iglesia Esa quemada Wow Lágrima sagrada Este vende cosas ¿Vende cosas? ¿Alguna runa de sobra? ¿Alguna runa de sobra? Vale Este nos vende otros hechizos Apologías Vale Vale Juraría que llave de esas De fulgor O como se llame Teníamos una Pero no sabemos Para donde eres Debería regresar Ahí al sur Donde había Ah no Pero esa era una zona Donde nos partían La cabeza Donde estaban Las piedras esas Que aparecían Mágicamente Para atropellarte Pues nada Investigar Aquí huele a paus Ojo Magia negra Hostia Arrinconado Suele pasar Esto ya me recuerda A los dragones Esos De Del DLC Del Dark Souls 3 No se van a morir No Ni harto de sopa Dios Que me arrebentan Loco Y si Que Pues nada Ya se donde No venir Te voy a volver Si Está seguro Que es la segunda zona Que hay que hacer De normal Vale Fuimos por arriba Y aquí hemos entrado Me refiero a que Donde fuimos Que había un dragón También en un puente Eso debe ser Más avanzado Digamos que sería Como la tercera zona Y esta Y esta Y esta la segunda Claro Porque Lo que pretendía Al juego Que viniésemos Todo el rato Al castillo Ese de Godric Matar a Godric Y continuar Por aquí Vale Por aquí No quiero saber nada ¿Dónde me han matado Por aquí Vale De esos bichos No quiero saber nada No quiero saber nada Y seguimos con el debufo De mierda Como me lo quito Vale Creo que voy a volver A donde La mesa redonda A ver si Algún Mago O algo Que haya por ahí Me lo quita Esto pasa por Meternos en pacto Sin mierda Sin saber Que coño Estamos haciendo Y tenemos ahí Un debufo Que nos quita Almas Runas A ver Vamos a hablar Con este Que se yo Encantamientos Pero que no quiero Subir fea Vale Este no me va a ayudar A lo que necesito Este Allow me a word Ofad You Are a mere Visitor To the round Houseguest Remember Your place Greetings Nice to see you My name is Roderica Isn't this place In the round table Hold Covert quarters Of the two I never knew The guidance Bestowed upon Us Tarnished Although It's all a bit I'm still looking For my own Otra Que no nos quiere Ayudar A quitarnos La maldición Vale Este sigue buscando A la del episodio Aquel Vale Encantamiento No tenemos Ni un duro Pero es que Nos piden fe Y nos piden mierdas Esto Igual Si que es necesario Para ciertos bosses Pero es que No quiero subir fe Me cago en todo Vale Esto Igual Vendría bien Pero esto Imagino que será Para que tengamos Un báculo O algo Este Nos aporta algo Ok Le hemos copiado La postura Y ya está Estos que venden Anda Mira Espada larga Daga Lanza Esto Esto Ni tan mal No Pero Cuesta un montón Y esto Que hace Nada Pues no sé Como me quito Eso No lo sé Debería Restar la importancia No me quita Vida Pero es una Jodienda Vale Este man Me puede ayudar No ¿Verdad? Duplicación De las cenizas Vamos La que puede usar más No me interesa Me interesa Que me quita Ah Será lo del abrazo De esta pava Igual es esto La cagada Que hice No lo sé Bueno Si nos quita La maldición Que sí No sé Que Nos habrá quitado La No No nos ha quitado Nada Entonces ¿De qué me sirve Esta señora? Madre mía Pues nada Aquí he rayado Con la maldición Esta No puede ser Que no haya Alguien aquí Que te lo quite Ah vale Aquí poníamos Llave espada Petra Ok Vale Ahí podemos poner otra Vale Una ballesta Que flipas Vale Otro cofre Otro cofre Ok Una guía De asesinos Y poco más Madre mía Madre mía Los tirones A ver Inventario A ver si hay algo Que nos quite Alguna maldición Varios efectos Especiales Como que especial Aumenta el ataque físico Restora PS No se probó No se probó Nodición de veneno ¿Qué? Esto son consumibles Para atacar No se procura No se procura No se positivamente No se procura Madre mía Esto lo voy a vender todo Y aquí no hay algo que nos Cure esa puta mierda A ver, crear objetos ¿Qué podemos crear? Bueno Pues vamos a ir con esa mierda Hasta que descubra Como se quita Pues me piro de aquí Es lo que hay Vale, tenemos que descubrir Más mapa O sea, que habrá un cofre por aquí Que no hemos visto Que contenga dicho mapa Por cierto Aparte De ese cofre con el mapa Sé que me he dejado un cofre Pero estaba tomando por culo No hace falta Volverse al inicio del juego Para ir a por él Creo Creo que era una invocación Algo así Tampoco La gran cosa Vale, por aquí hemos dicho Que no era Todo el rato no era Que al no tener mapa Pues no podemos decir Pues voy aquí Voy allí Esto es la iglesia Donde estaba Seman Pero detrás de la iglesia Había algo Que si os fijáis Recuerda mucho Este tipo de iglesia A Breath of the Wild Al castillo ¿Cómo se llamaba el castillo? El templo del tiempo Que diga Estaba derroído Y había un Una estatua Esto que era Brote de cristal Brote de bajón de FPS Vale, aquí el chiste ¿Cómo es para bajar? Así Era así Todo el rato Y aquí va a haber Un golem que flipas ¿No? Ah, hay más Zombies De esos Aquí son a vos Vale, eso Como nos revientan Pues haremos por patas No tiene más Yo voy a spameando El Y Por si hay objetos Eh, aquí viven Los sentidos A ver Aquí hay que volver Eso está claro Que fije de marica 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 Que es lo que nos deja Más cerca ¿No? De donde estábamos Efectivamente Holy fuck ¿Veis? Esa armadura Ya pinta mejor Que esta Pidra de forja Pidra de forja Eh, eh, eh Te relajas Madre mía Otro Vale Vale, ítem Eh, eh Que se me ha quitado La posición Vale Easy skill Vale Hemos derrotado A todo el campamento No me han dropeado Armadura Pero se me han Restablecido Los estos Unos pocos Vale Este es Este es el símbolo Que vimos en aquella puerta Aquella vez Pero esta vez Podemos entrar Mariposa en llamas Me sirve Y Ah, pero esa es la ropa Del que no nos interesa Quería ropa De los soldados Aquí nada Pues continuamos Por aquí Por aquí Ya tocaría Que hubiese un teleporte A ver Voy a investigar Por aquí Porque seguramente Este Y si no Otro Tiene que haber Seguro A ver Muere Pollo Ya estaría No sé Donde estoy yendo Pero estoy yendo Vale Ahí hay un pantano Y nos estamos Metiendo en jardines De once varas No hay una Efigie De estas De Maric Pues nada No hay checkpoint Por aquí De haberlo Tiene que ser Por aquí Tipo Nos lo hemos saltado Pues va a ser Que no Veremos más adelante Yo que sé Vale Vale Había una Aquí Todo el rato ¿Y esto qué es? Un faro azul Vale Hay un burro Este es el vendedor Ok Vamos Que quiere Nuestro Nuestros Dineros Oh Esto me vendría Bien Vamos a farmear Ah bueno Tenemos aquí Unas runitas Así está bien Voy a comprar esto Que parece bastante útil Equipamiento Tal ¿Dónde se pone eso? Esto que hace Potencia los hechizos O sea No es equipable aquí Aquí tampoco Será automático Bueno Ya se descubrirá Debería ir poniendo Marcas en el mapa Para saber Si hay vendedores O que leches Eh ¿Qué es eso? Fuck Es que da Muy pocas almas Para el nivel Que tenemos No nos sirve Eh Perfecto Están todos Con las magias Madre mía Todo lo que hay aquí Loco Y no hay un boss Por aquí Qué raro Si tiene que haberlo De hecho aquí Me espero Que caiga un dragón A la de ya No puede ser No puede ser que no haya Un punto de guardado En todo lo que llevamos De pantano Poquitas almas Poquitas almas Poquitas Esto ya parece otra cosa Mira que están Que están veneno Con el veneno Se curan No creo Vale Vamos a ir Una por una Si es que me dejan Acercarme Claro Vale Ya está La hemos cagado Madre mía El veneno Loco Son la duración O el estado La barra verde Solo que falta de tiempo Hasta que se me actúen Hostias Cómo me pega Chaval Vale Objetivo Entrar ahí Para qué No lo sé Muere Perro No me jodas Que era para esto Que timo Me siento estafado Pues nada Envenenado Esto no va a saltar Esto no va a saltar Puto oso Predecible Vamos a mirar Ahora en el mapa Donde han quedado Las almas Porque no he visto Ni un checkpoint En todo ese Pantano Vale A ver Fijaros No puede ser Que no haya Checkpoint Por aquí Me los he tenido Que saltar Seguro Pero seguro Además Vale Pues full focus Y voy a intentar Sudar de los combates Porque si no Va a ser imposible Avanzar Así de tal Ah let's go Vale Voy a intentar ir Por donde es el camino Pero es que el camino Tiene toda la pinta De estar Al otro lado De esa montaña Ah vale Por eso está Esto aquí Pudiera ser Pudiera ser Checkout Vale He estado aquí Todo el rato O sea que por el pantano No había que ir En ningún momento Y por aquí Vuela a pos Runas Vale Importante Recoger esas mierdas Porque nos puede salvar Un nivel ¿Qué hacéis aquí? Gambarros Fuera Combate estratégico Donde los haya ¡Pabrones! Vale Vamos a ir A por este Primero por los blandos Que son muy molestos Toma Ah no dan flechitas Yo quiero armaduras Habrá que aumentarle La suerte Al personaje Pudiera ser Estoy yendo Hacia dónde Hacia el sur Bueno La intención principal Es obviamente Pillar esto Que ya que hemos venido Es lo que toca Que sí Que me llevo Un puteazo Sí Sí Pero la lanza Me la llevo Cruz Ese arma Pinta guapa Yo creo que Me he dejado También Más Carromatos De estos Tirados por estos Trolls gigantes Pero ese arma Tenía pinta De molar A ver Dónde está Esta A ver Not bad A ver Ahora Dónde está La chigatana Daga No sé Que Esta Voy a volver A por las almas Que no eran muchas Cuántas eran Unas 400 O así Muy pocas Hemos cogido Eso Pero a lo mejor Matando al troll Nos dan un arma más No lo sé A ver Voy a mirar Que se esté grabando Esto bien Sí Una horita Bueno Pase una horita A ver Troll Quita Vale Primero Habría que Ocuparse El troll O igual Ya no Ya he perdido Las almas Me da igual Pues nada Para el otro lado Estos que hacen Estos nuevos Vale Les meten 50 flechas Por segundo Aprendida La lección Madre mía Madre mía Dios Dios Eh Eh ¿Qué es eso? Te relajas Crack Joder Entonces Entonces te meten En la del pulpo Literal ¿Qué es eso? Vale Necesito el arco Sí o sí Primera vez que veo Que te obligan Sí o sí A ponerte el arco O una ballesta Vale Flechas Se ponen automáticamente Pero no valen Este tipo de flechas De dónde salen Ah De allí No No hay flechas Y Runa dorada Vale Yo paso De estos bichos Que están a salvajados Y a buscar Más teleportes Y cofres Porque al final Los mapas Están en cofres Será por aquí Vale Es allí Voy a recargar Los viales Y seguimos ¿Qué es esto? Marionetas Las marionetas Eran las que nos meten Las del pulpo Estás gigante ¿Qué hay por ahí Muriéndose? Ah Que se matan Bueno Me sirve Pero estos Espíritus Son invocados Por alguien Por alguien Vale No me interesa Luchar Que se maten Entre ellos Joder Hay un espíritu De un puto gigante Ah Que se pegan Entre todos Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pues ahora me arrepiento De haber matado A A los que eran humanos Tenía que haber ido Con ellos Nada Mil almitas A la basura Que por aquí Puedes ir Tanto por arriba Como por abajo Está muy bien Mátense A ver A ver Voy a ir A por el grande Que no le puedo fijar O que Si Si puedo Bueno Podía Cuando estaba vivo No sé Es que tiene pinta De que me van a dar Algo guapo Si los mato Que igual luego No me dan nada Así que mejor Pasar Yo ya me he pirado No me pueden alcanzar Eh Otro espíritu Ah que no puedo hablar Porque estoy en combate Vale Veo otra gracia Pero también veo allí A ver A ver Te pones el El arco Que hace Me guardo esto ¿Qué hace? No me digas Que me tengo De bajar el caballo Para usar el arco Vale 3, 2, 1 Un poquito más arriba No llego A ver si así No Tiene que ser más cerca Joder Vale Aquí hay otro Punto de teleporte Que lo he visto Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Porque como episodio ya está bastante largo Una hora y diez Bueno No está mal Y full exploración Gente Es lo que hay No está mal